Ha despertado un gran interés en los jóvenes mexicanos cursar la carrera profesional para formar parte de la PFP. Pero sólo los más aptos serán seleccionados. Tienes hasta el 30 de octubre para registrarte cumpliendo los requisitos. Mayores informes al teléfono 018007153750. Policía Federal Preventiva, Inteligencia y Disciplina contra la Delincuencia. Gracias por ver el video.